Los ministros de salud de Iberoamérica definieron promover políticas públicas intersectoriales e integrales que incorporen el enfoque de derechos basadas en la evidencia. Las conclusiones de la 50ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud contenidas en la Declaración de Cartagena fueron entregadas en conferencia de prensa por los ministros de Colombia, Alejandro Gaviria, de México, José Narro Robles y la representante para América Latina de la Secretaría General Iberoamericana, Leonor Calderón. Y hoy estuvimos discutiendo los aspectos que competen o que atañen a los derechos sexuales y reproductivos, y en particular la problemática del embarazo adolescente, que también es una problemática común para muchos de los países de la región. Acordaron crear un grupo de trabajo de países de composición abierta, bajo la coordinación de la actual presidencia pro-témpore, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.